En este momento estamos en una llamada, ustedes me perdonan, aquí como estoy reportando, yo pongo el micrófono al lado del celular, capitán, lo escuchamos en vivo y en directo desde City Noticias del Mediodía, gracias por recibirnos, capitán Álvaro Farfán de Bomberos de Cundinamarca, balance a esta hora de lo que se vivió en el centro del país. Lo escuchamos. Lo escuchamos, capitán, quiero preguntarle por el corazón de este movimiento telúrico, algún reporte de daño en la integridad de los ciudadanos que habitan en estas regiones del país. Bueno, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, únicamente algunas, digamos, personas que han tenido algún tipo de pánico, las cuales en este momento están siendo atendidos por parte de los ciudadanos de primera respuesta, las cuales también han sido ubicados en zonas seguras. Afortunadamente hemos realizado unos trabajos muy importantes desde el departamento de Cundinamarca, donde ya hemos hecho una preparación previa, todos los integrantes con los diferentes simulacros de evacuación en todas las zonas, digamos, industriales, empresariales, de colegios, y eso nos ha permitido de alguna manera tener una respuesta y un manejo adecuado por parte de la comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.